¿Qué tal compañeros? Muy buenas tardes. Efectivamente estamos viviendo el clásico aquí en la ciudad de La Paz entre Bolívar y D. Strongets. Estamos con Alejandro Escobar, gerente de marketing del Club Celeste. Alejandro, ¿cómo estás? Bienvenido a Tigo Sport Noticias. Muchas gracias por la cobertura. Un saludo a todo el equipo de Tigo. Y bueno, felices que ya el domingo es domingo de superclásico. ¿Dónde son los puntos de venta? Mira, muchos strongistas buscan ahí justamente las localidades. Hoy hemos visto el Prado totalmente repleto, la gente haciendo la cola correspondiente. Sí, en los puntos de venta que hemos estado habilitando, primero tenemos lo que es la Galería Litoral, precisamente en el Prado, que justamente estábamos ahí con la información de que hay bastante fila. Esto porque las entradas, la venta se ha acelerado en las últimas horas, pero de una manera muy buena. Es más, podemos ir adelantando que la Curva Norte está a punto, a punto de agotarse. Mejor que unos minutos más se va a terminar. El otro punto que tenemos es en la zona sur, en Bolívar Store, donde también estamos teniendo una venta bastante acelerada. Además, están habilitados lo que es la página web, la aplicación, para poder entrar y comprar las entradas de una manera segura, fácil y rápida, y evitar las colas. Al mismo tiempo, se ha habilitado el día de hoy a las 10 de la mañana un punto del club visitante, del club de Strongest, en lo que es la calle Colón, para que puedan comprar entradas tanto para la Curva Sur como para los otros sectores. Esto en coordinación para poder dar la chance a los hinchas del equipo rival que puedan comprar en un lugar de su institución también las entradas. ¿Va a haber música también antes del partido? Sí, vamos a tener un show bastante interesante. Hemos preparado una previa muy linda. Vamos a empezar a las 12 del mediodía con un FanFest, donde vamos a tener un stand muy lindo, donde va a haber juegos, donde van a estar las copas para que se puedan sacar fotos. Vamos a tener también la venta de merchandising. Pueden comprar abonos, entradas, pueden hacer las sociedades. Va a haber actividades de los otros sponsors. Deagle Sports